Han aceptado formar parte del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en Puebla y con ello nos han honrado en un esfuerzo común para construir una plataforma de ideas y propuestas útiles para la deliberación pública de México y de Puebla, basada en la inteligencia disponible, en la evidencia científica y el conocimiento mexicano. Les pregunto, ciudadanas y ciudadanos, ¿protestan surgir como consejeros y consejeras y contribuir con plena libertad e independencia a este espacio para construir propuestas útiles para la nación y para Puebla? ¡Sí, progreso! Sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos y les expreso mis mejores deseos para el trabajo de este Consejo Autónomo cuyo propósito es abrir un esfuerzo de santo, prójero y muy bienvenido a la provincia. Muchas felicidades.